Vas a llorar Cuando de ti me aleje Vas a sufrir Cuando sientas mi ausencia Ya no tendrás El calor que yo te daba Cuando veas que me vaya Porque así lo quieres tú Cuanto lo siento Que al partir te quedes triste Y la risa que tuviste Se te ahogue por el llanto Mírame Yo también estoy llorando Siento pena porque fuiste De mi vida el gran amor Pídeme Pídeme antes que me vaya Que me quede y olvide Que hace unos momentos Yo, yo me quise ir Pídeme Pídeme antes que me vaya Que me quede y olvide Que hace unos momentos Yo, yo me quise ir Cuanto lo siento Que al partir te quedes triste Y la risa que tuviste Se te ahogue por el llanto Se te ahogue por el llanto Se te ahogue por el llanto Pídeme Pídeme antes que me vaya Que me quede y olvide Que hace unos momentos Yo, yo me quise ir Pídeme antes que te ahogue por el llanto